Tuanama Fatama, a los cuales se les encontró dos motos Honda hurtadas. Personal policial de la Divin Critaraputo recuperó dos motocicletas robadas en el caserío de Sanango, provincia del Dorado. Las unidades presentaban requisitoria vigente por hurto. En el operativo denominado Fortaleza 2020, fueron detenidas las personas de Jairo Hidalgo Tuanama de 30 años y Edgar Tuanama Fatama de 52 respectivamente, por encontrarse implicados en la presunta comisión del delito contra el patrimonio receptación. Sí, efectivamente, con un reconocimiento de toda la ciudadanía, la Divin Critaraputo viene haciendo operativos permanentemente en toda la ciudad de Tarapoto, en las mecánicas, pero también estamos saliendo a las diferentes provincias. Es así como que se han hecho operativos en la provincia de El Dorado, en San José de Siza, y se ha podido detener a dos personas por el delito de receptación, ya que estaban con dos motos robadas. Es la de Jairo Hidalgo Tuanama y Edgar Tuanama Fatama, a los cuales se les encontró dos motos honda hurtadas, ¿no? Con las placas falsas, eran placas falsas. Voy a decir las placas originales, para que si el dueño las escucha, pueda apersonarse a la comisaría de San José de Siza, porque han sido puestas a disposición de esa comisaría para que trabajen con el fiscal de esa jurisdicción. Las placas son 3970-ES y 0488-5G. El jefe policial señaló que también encontraron una motocicleta modelo Tornado en el Pongo del Cañarachi, con el número de serie regrabado. Entonces, estas presentaban órdenes de captura por el delito de hurto. Estas han sido halladas específicamente en el cacerío de Sanango, en Siza. ¿Por Siza, por dónde? Sí, en San José de Siza. También se hizo operativo en la localidad del Pongo de Cañarachi, habiendo recuperado en una mecánica una moto Tornado XR250, la cual tenía el motor y el chasis regrabado. Estas iban a ser sometidas a las pericias respectivas, para poder restaurar el número original y de ahí poder dar con el dueño de esta moto, con el agraviado. Entonces, quiero indicar a la ciudadanía que se están haciendo estos operativos en forma permanente y en las diferentes provincias. Hay que portar la documentación respectiva, más que todo la tarjeta de propiedad. Y también indicar que no se dejen sorprender cuando le vendan una moto muy barata, una moto que cuesta 10 mil soles, 8 mil soles, y se la vendan a 300, 400 soles. 400 soles quiere decir que hay algo irregular. Asimismo, dijo que comprar vehículos robados es un delito. Se denomina de receptación y tiene sanciones. Normalmente ellos se la venden, le dicen que después le van a dar la tarjeta de propiedad y es falso, porque no la tienen, porque esta moto es hurtada o robada. Hay que tener cuidado, hay que presumir que lo que se está comprando, si es muy barato, puede tener algo, es algo irregular. Entonces, se le abierte a la ciudadanía, que este es un delito, un delito de receptación. Y también que estén atentos y que porten toda su documentación respectiva. Coronel, ¿este trabajo no va a continuar en diferentes partes de la ciudad de San Martín? Sí, vamos a salir toda la semana, todos los días se está haciendo ese operativo, pero vamos a salir también a mitad de semana a la diferente provincia, a realizar operativos. Coronel, ¿cuáles serían sus recomendaciones para las personas que compran este tipo de motos sin recibir ningún documento? Tienen que estar atentos, no dejarse sorprender, como les digo, pedir la tarjeta de propiedad y hacer el trámite correspondiente, como debe ser, no ante el notario. Si ven que es muy barato, es un precio fuera de lo normal, hay que sospechar.